Así es, muchísimas gracias. Ubicados en las oficinas de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, se ha detenido a una persona, se le ha decomisado droga. ¿Qué detalles manejamos, Reinaldo, en estas informaciones que se generan en la zona central? Bueno, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en marco de las operaciones de Fusina y con el apoyo de un equipo de Dipol, la Policía Nacional se ha detenido a una persona en el sector de la colonia Buenos Aires, de la ciudad de La Paz, que responde al nombre de Erasmo Arnaldo Álvarez Valdés, de 28 años de edad, originario de Tegucigalpa, Francisco Morazán, y residente en la colonia de detención. Cabe mencionar que esta persona es miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18, el cual se hacía pasar por comerciante o vendedor ambulante, y en medio de estos artículos guardaba la droga, la cual comercializaba a diferentes ya clientes que él tenía, y podemos decir que se dedica a la venta y distribución de droga. Esta persona, al momento de la captura, se la encontró en posesión de 28 bolsitas plásticas transparentes, contenidos en ese interior, hierbas secas, supuesta marihuana, y será remitido por facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de droga. Cabe mencionar que con esto ya son cinco personas detenidas, en lo que va en menos de 24 horas, tres miembros de la estructura criminal Mara Salvatrucha, y dos miembros de la estructura criminal Pandilla 18, una en la Esperanza de Intibuca y la otra que fue recientemente capturada en el sector de La Paz. Acerca de la intervención en la granja penal de Comayagua, ustedes tienen más detalles, sabemos de que han estado muy cerca, trabajando en el conjunto con Fusina. Bueno, la dirección del centro penal, en conjunto con la Junta Interventora, tomaron en consideración hacer requisas en el centro penal de Comayagua, en esta ocasión con el objetivo de sacar de circulación armas cortopunzantes o droga que normalmente se habían encontrado en este centro penal. Y pues la noticia aquí es lo importante, lo positivo, hay que destacarlo, que pues no se han encontrado mayores, como anteriormente pues se habían encontrado armas que podían causar daño a la integridad física de los privados de libertad, sí, algunas armas cortopunzantes que ellos mismos fabrican, recordando pues que hay una estructura metálica en el interior del recinto carcelario, los cuales ellos buscan la forma de adquirir un pedazo de metal, luego hacerle punta o hacerle filo, en base al ingenio que ellos puedan tener. Lo importante aquí es que la máquina que fue traída recientemente está dando resultado y no se han encontrado armas o teléfonos celulares o artículos que les pueda dar también una facilidad o una comodidad al interior del centro penal. Muchísimas gracias. Reinaldo Iría, vocero de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, brindándonos detalles acerca de estas operaciones que se han realizado hace unos instantes en la ciudad de La Paz. David Matute en cámara, con ustedes. Adelante. Gracias.